¡Uh, las maritos que hay! Verán, mi idea es hacer contenido variado y no solo hacer dices gameplays de juegos Pero verán, yo viví un tiempo en otro estado Y yo allá donde vivía había dejado muchas de mis cosas Ropa, cables, este... libros, mis cámaras No grababa mucho contenido variado fuera de la PC por no tener mis cámaras Además, la cámara de mi celular está estrellada Y dirán Ryus, ¿entonces con qué estás grabando? Con esa cámara ¿Cómo estás grabando la cámara con la que estás grabando? Esa es la de mi hermana, me la regaló ¿Y por qué no usas la otra cámara que tienes? Porque no tiene pilas ¿Y por qué no le compras pilas? Porque pienso comprarle recargables ¿Y por qué no le compras? A eso vamos, pequeño múnculo sin amigos En el celabzone que no tenía cámara Estuve buscando por Amazon, Mercado Libre, Wish, Marketplace de Facebook Porque pensaba comprar una nueva cámara Y había buenas ofertas y encontré desde un Playstation 2 Chipeadas, hasta publicaciones que se ven de un cheto en 500 pesos No bolsas de chetos, un cheto en singular Yo solo estaba buscando baterías recargables para mi cámara Y encontré dildos usados Y de eso va el video Así que vamos allá Grabando esto me di cuenta que todo el día estuve vestido como Dipper Pants Vamos Mabel Vamos en busca de los demás libros Sí Mabel Dos cosas raras Ahí va Dipper murió por una sobredosis y Mabel está en la cárcel Entre otras cosas Tengo calor Chicos, ¿ustedes ubican los pins? Son estas cosas que se ponen así en la ropa Gente la pone en su mochila y cosas así Lo primero que vemos es una publicación de Wish De un pin de Magikarp Jojo Magikarp Con un definido culote Había olvidado que había tomado esta captura ¿Quién diablos pone estas cosas en viento? Mil 127 personas han cobrado estas cosas Y es gratis Caca gratis Ni siquiera sé si esto lo puedo poner O lo tengo que censurar Es un plátano Un porta consoladores Es 62 pesos 123 reseñas No incluye y bajagüeo Oh Dios, yo quiero esto Esto sí lo quiero Esto sí lo quiero No lo puedo negar Esta sí la compraría yo Ok Aquí podemos ver un Ding Ding Y un Mimi Que son un pequeño pene Y unos pezoncitos Al parecer son como estas cosas antiestrés Para que las apachorres y vuelvan a su forma natural Pero en versión pene y tetas A mí Wish es donde menos confianza me da a comprar Por esta clase de ofertas Donde 1897 personas compran Como estas botas de senderismo Que aunque no practica senderismo Se ven buenas las botas Que valen 6243 pesos Y las venden en 12 pesos Esto sí lo tengo que censurar Nueva parada efectiva de hongos Tratamiento de hongos Tratamiento de uñas Anti-hongos Eficaz contra hongos de uñas Solución anti-hongos para uñas Solución para uñas de pies y manos Elimina el amarillo de las uñas Infectadas de dedos 221 reseñas Y Marketplace No se salvan Pantalla de mover a México Ya no prendió Porque tronó el transformador En mi venida Y ya no prendió 450 Está bueno el display No está estrellado Está bueno el display Está bueno el display Me interesa 7 opiniones Aquí encontramos Dev Jam Para Android Celular Tablet A 20 pesos Y no solamente eso Entrega inmediata A las 24 horas del día Garantizado Y abajo todavía encontramos Publicaciones de God of War Me imagino que del mismo tipo O sea Electroestimulador Gluteo Nalga Levante Reafirma Fitness Oh sí Yo necesito eso Quiero tener así El culo definido Colección Crash Bandicoot Tablet o celular 18 pesos Es el mismo tipo Del de Dev Jam Paleta de sombras De Blue Shit Nudels Chicos En esta contingencia Quiero probar cosas nuevas Y siento que esto Me ayudaría Siento que si mejoro Mi aspecto Mi autoestima Se va a levantar Entonces ya vuelvo Esto fue una mala idea Quiero ver que me dicen Mis hermanos Y me ven así Ok Hola pequeños No había nadie en casa Continuemos con el estúpido Ves Cámaras y consolas Cosas así Pero no me salían como tal Cosas destacables Y les juro Ya hasta amaneció Empecé a las 3 de la mañana Ya amaneció Estuve buscando y buscando Y buscando y buscando Publicaciones No encontré muchas que digamos Pero bueno Espero les haya gustado Este tipo de formato Fuera de los gameplays Y espero traerlo más Al canal Pues Yo me despido Chao Y ahí Se despide Me voy como en el Playstation Un saludo Un saludo